¡Suscríbete! La liga, la liga de la ciencia es alfa, es veta. La liga, la liga, la liga de la ciencia. ¡Buenas! ¿Cómo va? ¡Hola Andy! ¿Cómo va? ¡Hola! ¿Cómo andan? Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la liga de la ciencia acá en la pantalla de la televisión pública. Tenemos un programa, no voy a no perdérselo. Muy bienvenidos y bienvenidas. Y en este programa tan especial estamos, como verán, en una locación nueva. Estamos en los jardines de la televisión pública. Claro que sí, el mejor lugar, la naturaleza. Y estamos acá porque sabemos que una forma muy importante de cuidarse es airear, estar al aire libre, estar a distancia. Así nos cuidamos nosotros, cuidamos a los trabajadores y trabajadoras de la televisión pública que siempre nos acompañan. Así que nos pareció una decisión sabia. Y además, Andy, tenemos una buena noticia que la queríamos compartir con todos ustedes, que es que ya estamos vacunados con la primera dosis y los dos. Sí, buenísimo, contentísimos acá. Perfecto. Y tenemos un programón. Hablando de vacunas, si hablamos de vacunas no podemos dejar de hablar de los desarrollos argentinos. Y si hablamos de los desarrollos argentinos, no podemos dejar de hablar del Instituto Leluar y los investigadores del CONICET, que están llevando adelante, entre muchas otras investigaciones, una investigación para una vacuna de segunda generación. Espectacular lo que hacen y como era una clase magistral tan, pero tan especial y tan emotiva, decidimos hacerla in situ, o sea, en el lugar. Y estuvimos charlando con Sabrina Vinson, ella es investigadora de CONICET y trabaja en el laboratorio de terapia celular y molecular. Y nos estuvo contando todo sobre esta vacuna, sobre el desarrollo. Fue muy, muy, muy emocionante. Pude entrar al laboratorio, me contaron todo y me impresionó mucho cómo es que sabemos, desde los aminoácidos, de la proteína, de la espiga, absolutamente todo, de cómo están desarrollando esta vacuna. Fue muy emocionante. No me cuentes más, quiero verlo ya mismo. Vayamos a verlo. Estoy con Sabrina Vinson, ella es investigadora de CONICET y de la Fundación Instituto L'Eloar, y una de las referentes de la vacuna de segunda generación. Nos va a estar contando todo de qué se trata y cuáles son las características. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Gracias a vos, María Eugenia. Bueno, contanos, ¿cómo son las características de esta nueva vacuna? Básicamente es una vacuna que usa lo que se llama un vector viral, usa un adenovirus, que es un virus totalmente inocuo, o sea, no representa ningún riesgo para la salud de las personas. Es básicamente el virus que causa el frío común. Y lo que nosotros hacemos es modificarlo y le ponemos partecitas del coronavirus para generar respuestas inmunes contra el coronavirus. Y lo que nosotros decimos es, nuestra vacuna es una vacuna de segunda generación. Lo que esto implica es que, digamos, presenta características distintas, optimizadas o mejoradas, si querés, con respecto a las que hoy en día están aplicándose, como para poder presentar ciertas ventajas. Por ejemplo, en nuestro caso, la vacuna que estamos diseñando, la idea es que sea aplicada en una única dosis y que nos dé inmunidad durante un periodo bastante largo con esa única dosis. Y además, digamos, el otro objetivo que tenemos de nuestra vacuna, como para mejorar lo que hay actualmente, es que tenga una protección muy, muy amplia contra lo que son las variantes virales que están ahora circulando, digamos, en la región. ¿Se parece alguna de las vacunas que ya están aprobadas? Sí, o sea, hay varias vacunas de adenovirus que están aprobadas. A las que más se parece sería a la que se aprobó hace muy poquitas semanas, que es esta de Kansaino, de la biotecnológica china, o a la segunda dosis de Sputnik V, porque está basada en el mismo tipo de adenovirus que es una adenovirus 5, aunque el nuestro es un adenovirus híbrido, porque no es sencilla adenovirus 5, sino que está un poquito cambiado. Y después también hay otras vacunas que usan tecnologías muy parecidas, o sea, estos vectores adenovirales, que son la de Johnson & Johnson, que acá todavía no está, y la de AstraZeneca también. Estos vectores virales, o sea, lo que uno hace es agarrar un virus que es inocuo y lo modifica con biotecnología para que se parezca un poquito al coronavirus, ¿es así? Claro, la idea es, o sea, nosotros agarramos este virus que es inocuo, ¿sí? Además, tiene una modificación en el virus que hace que además no pueda multiplicarse en el organismo, ¿sí? El virus se inyecta en el músculo de la persona y carga la información para hacer una proteína del coronavirus, que es la proteína más importante contra la cual queremos que toda nuestra respuesta inmune se dirija contra esa proteína. ¿Que es la de la espiga? La de la espiga, exacto, la proteína de la espiga. Entonces, esa información la trae nuestro adenovirus. El adenovirus lo que va a hacer es infectar las células de nuestro cuerpo, no les va a hacer absolutamente nada, lo único que va a hacer es que esas células muestren a esta proteína del coronavirus para que se genere la respuesta inmune que después va a protegernos contra el virus, ¿no? Y a diferencia de otras tecnologías de vacunas como las de ARN mensajero, las de adenovirus permiten el almacenamiento a temperaturas no tan frías, ¿no? Exactamente. O sea, una vacuna adenovirus formulada correctamente se puede guardar en cualquier heladera. Claro. Con lo cual, digamos, la distribución a regiones que obviamente no tienen un ultrafreezer, que es muchísimo más complicado la logística de una cadena de frío que requiera menos 70 o menos 80, estas con 4 o 8 grados ya son estables. Ah, muy bueno. ¿Y en qué etapa están? ¿Cómo son los experimentos que están haciendo en este momento? Bueno, ahora estamos finalizando la etapa preclínica, o sea, todo lo que hay que terminar antes de empezar con las fases clínicas en personas, ¿sí? Entonces, nosotros ahora lo que hicimos fue probarlo con animales de laboratorio, que fue con los que tuvimos muy buenos resultados, vimos que la vacuna es muy inmunogénica. O sea, ¿produce muchos anticuerpos? Claro, ¿qué produce? Por un lado muchos anticuerpos, ¿sí? Y por otro lado también una respuesta celular importante, ¿sí? Porque lo que se busca con las vacunas del coronavirus todavía se está estudiando, digamos, esto es como continuo y se está estudiando qué cosa es importante para lograr la protección máxima contra el virus, pero básicamente lo más importante, digamos, el correlato más importante que se vio en las vacunas, que es lo que sí o sí tienen que tener, son los que se llaman anticuerpos neutralizantes, ¿sí? Que no es cualquier tipo de anticuerpo, sino un anticuerpo que cuando se une al virus impide que infecte la célula, ¿sí? Entonces, por un lado estudiamos si nuestra vacuna produce esos anticuerpos neutralizantes y la verdad que sí, produce un montón, es súper potente. Y por otro lado también es importante, sobre todo pensando también en que la protección de la vacuna dure mucho tiempo y que no haya que dar la vacuna nuevamente cada un par de meses, es importante que genere una respuesta celular muy potente, ¿sí? De linfocitos T. A ver si recuerdo, el sistema 1 tiene como dos grandes vías, puede ser, una sería la respuesta celular y la otra la humoral. Y otra la humoral. La humoral, que es todo lo que es, digamos, desarrollo de anticuerpos y que participan en unas células que son los linfocitos B, a grandes rasgos, porque también los T van a ayudar a que se produzca esa respuesta humoral, ¿sí? Y por otro lado la respuesta celular, ¿sí? Porque también va a haber células que incluso pueden reconocer células de los organismos que estén infectadas y impedir la propagación del virus atacando esas células antes de que el virus, digamos, quiera infectar a otras células. Entonces, esta vacuna ataca las dos cosas. Buenísimo. Produce los anticuerpos neutralizantes, que es lo más importante que hay que producir al principio, pero también produce la respuesta celular y lo que es más importante, una respuesta celular de memoria. Claro. Nosotros lo que hicimos fue también, en nuestros ensayos preclínicos, estudiamos la respuesta no solo inmediata a la vacuna, sino que mantuvimos, digamos, el experimento con los animales un tiempo como para ver si esa respuesta perduraba en el tiempo. Y es así. Que eso es muy importante, ¿por qué? Porque si vos te vacunás y dentro de un año te topás con el virus, es esa respuesta de memoria la que tiene que estar activa, o sea, como está un poco dormida, pero digamos, se activa rápidamente cuando contacta el virus. Y esas dos cosas las estaría logrando la vacuna. ¿Y cómo hacen para saber exactamente que va a durar muchos meses? Porque ¿hace cuánto comenzaron con este desarrollo? Y la verdad, con la idea del desarrollo empezamos casi cuando empezó en marzo del 2020, arrancamos con el proyecto, pero hasta que arrancamos y todo, ponele que hayamos empezado en mayo del 2020. La respuesta, la verdad, que la estudiamos a cinco meses, que para la expectativa de vida que tiene un animal de laboratorio con respecto a una persona, cinco meses es como que es una respuesta muy prolongada. O sea, se espera que en humanos dure años tal vez la protección. Claro, tal vez. Igual eso es todo algo que se va viendo con el tiempo, o sea, digamos, en última instancia lo que va a importar es obviamente cómo se comportan en las personas. Así que podemos tener un indicio con los animales de laboratorio, pero... Y bueno, ahora que hicieron estos ensayos preclínicos, ¿la segunda etapa es para ser humanos? Nosotros lo que estamos haciendo ahora es analizar para nuestra vacuna cómo protege contra todas las variantes que están circulando. Entonces, lo que estamos haciendo es focalizándonos sobre todo en las variantes que más circulan en la región actualmente, que son la de Manaos, la P1, la C37, que es lo que se llama la variante andina. Entonces, ese sería como, digamos, nuestro último resultado para decir, bueno, esta es la mejor vacuna con la que nos queremos mover a la clínica, porque nosotros hoy en día tenemos más de un candidato. Claro. Sí, queremos saber de los que tenemos, digamos, cuál presenta el mejor perfil. Sí, y después hay otros estudios preclínicos como más avanzados en los cuales ya se hace lo que se llama un desafío con el virus y directamente se prueba que justamente los animales vacunados no se puedan infectar con el virus. O sea, se los expone a las distintas variantes. Exactamente. Y después se va fijando cuántos de esos animales, frente a un control, me imagino, se infectan o no. Exacto. La idea es poder pasar a producción, porque para poder aplicar la vacuna en las personas, obviamente se requiere una cantidad y una calidad de la vacuna que están súper regulados, que se llama que hay que producir la vacuna en condiciones GMP, que viene de Buenas Prácticas de Manufactura, en inglés. Sí, y entonces se pasa a producción y una vez que se termina esa etapa de producción, ahí ya se empezarían con las pruebas en humanos. ¿Y eso cuánto tiempo crees que puede demorar hasta que llegue la fase de probar en humanos? Y mirá, la expectativa al menos es que se pase a la fase de producción este mismo año y ya inmediatamente después de eso empezar con las pruebas en humanos. Ay, qué emoción. Sí. El laboratorio de ustedes no se dedicaba al coronavirus, porque claramente existían otros coronavirus, pero no estaba la pandemia. ¿A qué se dedicaban antes y cómo fue el cambio? Bueno, en realidad nuestro laboratorio es un laboratorio que sí se dedicaba a estos vectores adenovirales. Hace más de 20 años que en el laboratorio se desarrollan adenovirus, pero para terapia contra el cáncer. Sí, nosotros lo que hacíamos era justamente hacer estos virus para hacer inmunoterapia contra distintos cánceres. Yo, en particular, tenía un poquito de experiencia en vacunas, porque había hecho mi postdoc también focalizada en el tema de vacunas. Entonces, también eso, cuando surgió la pandemia y la verdad es que se empezó a hablar de que también las vacunas, digamos, como bien dijiste, o sea, había otros coronavirus. Sí, y había dos que eran parecidos de alguna manera a SARS-CoV-2, que eran el que se llamaba SARS-CoV-1 y MERS. Y ya se estaban probando, digamos, otros grupos estaban probando vacunas contra estos virus y la mayoría de estas vacunas eran justamente con un vector adenoviral. Como que no podían no hacer nada, tenían algo que hacer. Claro, entonces, nosotros, digamos, somos el laboratorio de Argentina con probablemente mayor experiencia en adenovirus, también quizás en Latinoamérica, te diría. Y entonces, digamos, básicamente yo un día estaba en mi casa y Osvaldo Podayser, que es el director del laboratorio, me llama y me dice, bueno, sí, estuvimos hablando con otra gente del laboratorio. Mirá, con lo que nosotros hacemos de adenovirus, tendríamos que ponernos a hacer una vacuna y la verdad es que todo cerraba. ¿Y qué te pasó a vos en ese momento cuando te llamó? ¿Te lo imaginabas? ¿Te lo veías venir? La verdad que no me imaginaba el momento en el que estamos hoy. O sea, esto te hablo de marzo del 2020, que nadie se imaginaba que la pandemia iba a ser lo que es. A mí, o sea, me pareció súper buena idea empezar un proyecto de una vacuna contra el coronavirus, pero la verdad es que no me imaginé que íbamos a estar donde estamos hoy, pero bueno. ¿Y tu familia de amigos cuando les decís, no, estoy trabajando en una vacuna? ¿Qué te dicen? No sé, no sé cuánto lo dimensionan. Yo creo que ahora en el último tiempo, con estos últimos resultados que estuvimos teniendo y digamos que estamos ya acercándonos a la clínica, ahí como dimensionan distinto el hecho de pasar de un proyecto de laboratorio a un producto que en verdad, digamos, llegue a la gente. Que es algo que uno siempre quiere hacer, pero que a veces cuesta mucho o lleva muchos años. Y la verdad es que haber empezado a trabajar hace un año y medio en un proyecto y estar ya en esta etapa es como, no sé, nos sorprendió a nosotros y a los familiares creo que más todavía. ¿Y con tu equipo de trabajo, cómo lo viven? Intenso, muy intenso, porque es mucho trabajo que no para desde hace mucho tiempo, pero por otro lado, o sea, es como que es un trabajo que vale la pena, ¿no? Porque el objetivo, digamos, es muy gratificante lo que estamos consiguiendo, así que... ¿Y están a punto de publicar el trabajo? Sí, estamos terminando el manuscrito ya para publicarlo, sí. ¿Van a festejar cuando lo publiquen? Seguramente vamos a festejar cuando lo publiquen, pero supongo que más vamos a festejar cuando inyecten, pero a la primera persona. Tal cual. Ese va a ser el verdadero festejo, seguro. No, bueno, increíble. Bueno, Sabrina, muchas, muchas, muchas gracias. La verdad que un orgullo, te deseamos lo mejor y te vamos a volver acá al lugar. Gracias por recibirnos y vamos a volver a poner el bracito. Si necesitan voluntarios, yo me ofrezco. Que me toque el grupo de la vacuna, en lo posible. Claro, no el placebo. Yo me animo, me animo a probarlo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Qué excelente esta nota. Euge, te envidio por haber ido vos y no yo. Espero que la próxima me manden a mí, ¿eh? No, la verdad que fue muy, muy, muy emocionante. Increíble cómo en tan poco tiempo se pudo hacer tanto. La verdad es que para mí fue realmente un privilegio, un orgullo poder meterme en donde sucede la magia, ¿entendés? Claro. Están ahí haciendo este desarrollo y conocerlos personalmente a los investigadores fue muy, muy emocionante. Y bueno, estamos ahí ansiosos, esperando por el desarrollo de esta vacuna de segunda generación. Y bueno, nos tenemos que ir a un corte, Andy. Nos vamos a un corte, no se vayan. Enseguida volvemos con las noticias científicas de la semana y con un reportaje alucinante sobre ciencia y filosofía. Enseguida volvemos. Si antes de la pandemia ya nos costaba seleccionar las noticias científicas de la semana, imagínense ahora donde todas las semanas hay novedades sobre ciencia y salud. Pero hacemos el esfuerzo, así que aquí están las noticias científicas de la semana. Una dosis de la vacuna de AstraZeneca. El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires coordinó un nuevo estudio para medir el impacto en la vida real de la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca en la población de adultos mayores que tienen entre 60 y 79 años. Como resultado obtuvieron que tiene una efectividad del 86% para prevenir nuevas infecciones, un 95% para evitar hospitalizaciones y un 96% por los fallecimientos. En efecto, una sola inoculación muestra una alta protección contra la COVID. Para realizar el trabajo el equipo comparó grupos de vacunados y no vacunados con la fórmula desarrollada por Oxford AstraZeneca en la provincia de Buenos Aires a partir de los datos registrados en Vacunate PBA. También se emplearon los reportes del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud y el Sistema de Gestión de Camas. Lanzan un alimento a base de quinoa Un grupo de investigadores e investigadoras, a través de un consorcio entre el CONICET y las Universidades Nacionales de La Plata, Lanús, Luján y Quilmes, desarrollaron la fórmula de un alimento bebible a base de proteína vegetal. La bebida se lanza al mercado de la mano de la Pima Argentina Babasal SRL, que por medio de una licencia de la tecnología avanzó en la producción a escala industrial para abastecer el canal comercial y contribuir con un alimento nutritivo y saludable a la sociedad. La bebida, denominada Viva, aporta una cuota importante de proteínas y múltiples beneficios nutricionales derivados del grano de la quinoa, uno de los alimentos vegetales que provee todos los aminoácidos esenciales. Así, una porción de Viva aporta vitaminas A, D2, E, B12 y calcio. Además, no contiene sacarosa añadida, ni conservantes, ni lactosa y es libre de glúter. Primer Test Nacional de Detección de Antígenos Será elaborado por el laboratorio ChemTest, conformado principalmente por investigadores de la Universidad Nacional de San Martín. Para el desarrollo, obtuvieron 12,5 millones de pesos de parte de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Los kits de detección de antígenos de SARS-CoV-2 constituyen uno de los métodos utilizados para diagnosticar casos de COVID-19, junto con los test por PCR y los PCR de amplificación isotérmica. Sus ventajas son su simplicidad y rapidez, ya que en menos de 20 minutos brinda el resultado. Además, no requieren de equipamiento e infraestructura compleja, ni de personal altamente calificado para su uso, ni necesitan de cadena de frío para su transporte y almacenamiento. Y ahora llegó el turno de un nuevo informe. Andy se fue de excursión, ¿no es cierto? Claro que sí, sí, me fui a un lugar precioso, increíble, van a ver lo que es, porque la gente de la producción, acá siempre nos cuidamos, nos queremos mucho, y entre todos arreglamos que yo iba a ir a hacer una entrevista y me dijeron, elegí a quien quiera. Te dieron libertad, me dieron libertad. A ver, ¿a quién querés elegir vos para ir a entrevistar? Exacto, y hay una tarea pendiente que yo tenía todavía, una fantasía, que era charlar con Gustavo Romero. Gustavo Romero es el director del Instituto Argentino de Radio Astronomía, es un físico excelente, pero además es un gran filósofo, publica las mejores revistas de filosofía, y me fascina esa relación entre ciencia y filosofía, y sobre eso quería charlar con él, sobre eso charlé con él, ciencia, filosofía, moral, de todo. Vayamos a verlo, porque estuvo buenísimo. Estamos en el Instituto Argentino de Radio Astronomía, en el Parque Pereira Iraola, en Berazategui, y vinimos a conversar con su director, Gustavo Romero. Gustavo, además de ser un gran científico, si no, no sería director de este lugar, es un gran filósofo. Como me interesa tanto la relación entre ciencia y filosofía, vine a conversarlo ahí. Gustavo, ¿me contás qué es lo que hacen acá en el Instituto? Es un instituto de investigación básica y además de desarrollo y transferencia de tecnología. Lo que hacemos esencialmente es investigación en radio, astronomía, astrofísica, cosmología y ciencias afinas. Cada una de las cosas que dijiste son interesantísimas y daría para una nota entera, pero sabés que hoy me gustaría charlar un poco más de tu otro lado, si se quiere, de la vida, que es tu lado de filósofo, pero antes de eso, me acabás de contar que hay otro radiotelescopio allá atrás, de este mismo tamaño, que tiene una donación de Carl Sagan y de Steven Spielberg. ¿Me contás ese detalle de color que me pareció reinteresante? Sí, así es. En los años 80 el proyecto CETI se estaba desarrollando en Estados Unidos y la Planetary Society vio necesario hacer también un complemento de ese proyecto para buscar potenciales señales inteligentes de radio desde el hemisferio sur del planeta Tierra. Entonces se pusieron en contacto con el instituto, en ese momento las autoridades del instituto, para ver si era posible utilizar la segunda de las antenas, la que está en el fondo del predio, para búsqueda de señales inteligentes. Ahora, el problema es que eso requería lo que en ese momento era una supercomputadora y el dinero para hacer esa supercomputadora lo puso Steven Spielberg con realías de la película E.T. Steven Spielberg en ese momento era miembro de la Planetary Society. Dos ingenieros de LIAR viajaron a Harvard, estuvieron allí dos años, desarrollaron la supercomputadora, la trajieron y estuvo funcionando varios años aquí. De hecho, todavía está en el museo de LIAR. ¿Y Carl Sagan, cuál era el papel de Ernesto? Carl Sagan era el promotor de todo el proyecto y la cabeza del proyecto. Él fue el que hizo todas las gestiones para que todas esas partes se integraran y fuera posible que desde Argentina, durante varios años, se implementara el proyecto E.T. Que, por cierto, no arrojó ningún resultado positivo. Se vieron varias señales, digamos, anómalas, pero después la explicación de esas señales resultó siempre ser de origen natural y nunca una señal artificial. Claro. Y te quería preguntar ahora sobre el otro costado de tu vida, si querés. Vos sos director de este instituto, pero además escribiste muchos libros, muchos, algunos de filosofía, escribiste artículos en revistas científicas internacionales de filosofía y das clases, inclusive, de filosofía en la facultad. Quería preguntarte un poco cuál es la relación entre la ciencia y la filosofía. Bueno, en mi caso particular, desde el principio a mí me interesaron lo que se suelen llamar macro-preguntas, o sea, las grandes preguntas, las preguntas que trascienden un campo disciplinario particular, ya sea la cosmología, la astrofísica o aquellas cosas en las cuales yo me he dedicado científicamente. Lo que hace la filosofía, si se la entiende científicamente, es articular los conocimientos de todas las ciencias particulares para producir una visión general del mundo. Y eso es quizá lo que a la persona que le interesa tener un panorama general de su existencia y del rol que juega en el universo, en el fondo trata de conseguirlo. Entonces, la filosofía científica lo que hace es obtener, a partir de los conocimientos de las distintas disciplinas, una articulación en una visión del mundo. ¿Y cuál dirías que es la importancia para los científicos y científicas que ejercen la profesión de conocer estos conceptos de la filosofía científica? Yo creo que la filosofía ayuda a entender mejor la ciencia que hacemos. Hacemos mejor ciencia cuando entendemos qué es lo que realmente estamos haciendo. La filosofía nos ayuda a esclarecer qué es una teoría, qué es un modelo, qué es la ciencia, cuál es la dinámica de la ciencia, cómo es la interrelación entre la ciencia y la tecnología, qué es la moral, qué es la ética, cuál es la relación entre moral y ética, cómo se asocian los valores a las distintas cosas que hay en el mundo. ¿Tienen existencia propia o no los valores? Respecto a la verdad, por ejemplo, ¿qué es la verdad? ¿Existe la verdad? ¿Cómo podemos hacer para determinar la verdad de los distintos enunciados que la ciencia nos da sobre el mundo? Y muchas otras cosas por el estilo. Hay científicos que por ahí trabajan toda su vida en tratar de establecer si se cumplen determinadas leyes o si valen ciertas leyes y nunca se preguntan qué es una ley natural. Bueno, la filosofía trata de responder a esas preguntas con los conocimientos que vienen de la ciencia. Y eso se le llama filosofía científica. No porque sea científica en el sentido de que la física, la química o la biología son científicas, sino porque está informada por la ciencia y porque sus hipótesis son contrastables de distintas maneras, aunque no en forma directa contra la experiencia. Gustavo, yo siempre cuento que el propio Einstein, en su autobiografía, cuenta que fue una incomodidad filosófica lo que lo llevó a desarrollar su teoría de la relatividad porque a él le incomodaba el concepto filosófico de Newton de espacio absoluto. ¿Eso sería un ejemplo de cómo una incomodidad filosófica puede llevar a un desarrollo científico? Sí, totalmente. De hecho, ciencia y filosofía han estado íntimamente relacionados a lo largo de la mayor parte de la historia de la cultura de Occidente. En el caso que vos mencionás de Newton y Leibniz, ellos mismos mantuvieron una profunda discusión sobre la naturaleza del espacio y del tiempo. La separación de filosofía y ciencia es algo tardío, es algo que empieza en el siglo XIX y se debe más que nada a la reacción romántica que hubo contra la ilustración. ¿Qué tiene la ciencia para aportar a la moral y cómo la moral puede ayudarnos a entender mejor a la ciencia? Yo creo que la moral, o sea, las pautas de comportamiento social que tenemos los seres humanos van a ser mejor construidas las morales si están informadas correctamente por la ciencia, por un conocimiento verificable sobre el mundo. Entonces entiendo que la ética, que es la teoría de la moral y la teoría que se ocupa de justificar las normas morales que adoptamos debe estar científicamente informada. Una ética científicamente informada a su vez nos ayuda a tener una mejor axiología, o sea, una teoría de los valores. ¿Por qué valoramos ciertas cosas y por qué no valoramos otras? La realidad es que todos los animales valoran su entorno y eso es lo que les permite sobrevivir. Pero a veces conocimientos erróneos nos pueden llevar a valorar incorrectamente. De ahí la importancia del conocimiento científico a la hora de establecer una ética que sea justificable, razonable y defendible. Trayéndote a la Argentina, vos haces lo que denominás filosofía científica, para separarlo de otras ramas de la filosofía o de cosas que vos inclusive pensás que ni siquiera deberían considerarse filosofía, pero que hoy en día son consideradas filosofía. En la Argentina, ¿quiénes estudian eso? ¿Tenemos tradición en eso? ¿Estás solo? ¿Hay alguna asociación de filosofía científica? ¿Me contás un poco el panorama nacional y la historia de ese panorama? La investigación de problemas filosóficos no es tan común en la Argentina, aunque hay algunas personas que se dedican a ello. Ha habido una cierta tradición, por supuesto, en la historia de la Argentina, de una filosofía que ataca problemas filosóficos y trata de ofrecer resoluciones a esos problemas. Mario Buche es un ejemplo de una persona que desde la Argentina hizo eso hasta que se fue en 1962 o 1963. Mario Buche es un caso de los que hay muchos de esos en que un argentino o una argentina son mucho más valorizados en el exterior que en la propia Argentina. ¿Por qué pensás que eso es así en el caso de Mario Buche? Mario Buche era muy crítico del psicoanálisis y de la forma especulativa de hacer filosofía y del historicismo en la investigación filosófica. Y bueno, eso le valió la oposición de buena parte del establishment. Y esa oposición ha continuado hasta el día de hoy en un rechazo a la filosofía que esté relacionada con la ciencia que se suele rechazar como positivismo, lo cual es extremadamente injusto, ya que, por ejemplo, en el caso de Mario Buche o las cosas que yo hago, digamos, el peso de la metafísica, de la moral, de la semántica, de la epistemología son extremadamente importantes. O sea, no es solamente una defensa acérrima del valor de la ciencia y nada más. La filosofía científica trata de ir más allá de la ciencia. Trata de integrar una visión del mundo. Que eso es la tarea histórica de la metafísica. A mí todos estos temas me encantan. De hecho, en mis libros los trato, en varios, en el último, mucho. Pero pienso también que Mario Buche, así como era un genio, era un pendenciero. O en el partido, en el fútbol, en la infancia le decíamos buscarroñas. Entonces, te quería preguntar, ¿pensás que hay espacio para una conversación más amigable entre las diferentes, si querés, ramas de la filosofía en la Argentina? De tal forma, ya una síntesis mejor de lo que queremos, en realidad, todos para avanzar. Porque todos tenemos un objetivo común, que es que este país sea mejor. Entonces, ¿hay un espacio para esa conversación, pensás? Sí, sin duda hay espacio. Y si no está ese espacio, debe ser creado. Yo creo que el diálogo siempre tiene que ser buscado y siempre tiene que ser fomentado. De hecho, justo antes de la pandemia, con algunos colegas de la Facultad de Ciencias Sociales, estábamos tratando de armar un encuentro interdisciplinario destinado a discutir lo que llamamos The Staff of the World, la materia del mundo, el mobiliario del mundo. Es una frase que viene de la época de Bertrand Russell. Como un ámbito donde distintos actores, de distintos puntos de vista, de distintas orientaciones filosóficas, podamos buscar convergencias a fin de lograr un poco lo que vos decís. Un primer puente para poder integrar mejor ciencia y filosofía. Gustavo, me quedé charlando con vos infinito, pero bueno, tenemos que cortar. Así que muchas gracias, espero poder volver pronto. No, gracias a vos, fue un gusto. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal, donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia Todo Ciencia punto com punto ar Mucho más que noticias científicas Un nuevo bloque de la Liga de la Ciencia y estamos acá al aire libre disfrutando de la naturaleza y nos da ganas de mirar el cielo, ese espectáculo democrático del que tanto nos habla Mariano Rivas nos pone también un poco nostálgicos. Así que vamos, ¿qué te parece Andy? A ver una columna para el recuerdo. Me parece perfecto porque es una columna que hicimos para ver planetas, nos alejamos de las luces de la ciudad y pudimos ver con los ojos el conocimiento del gran Mariano que como sabemos siempre el conocimiento agrega fascinación, belleza y maravilla lo que vemos. Así que la pasamos espectacular, fue un día memorable, no nos olvidamos ninguno. No, no, la verdad que no, fue hermoso, aprendí un montón y está ahí, en el cielo está para todos así que es una buena ocasión para que compartirla con ustedes y que todos puedan aprender un poquito más de ese cielo hermoso, de esos planetas. Fuimos como cazadores de planetas por un rato. Vayamos a verla. Hoy nos vamos de excursión. Sí, nos vamos a surfear en el universo con el gran Mariano Rivas, no lo podemos creer. Va a estar buenísimo, vinimos al planetario a buscar a Mariano porque nos vamos a ver al cielo con él, va a estar espectacular. Nos vamos a exaltación de la cruz porque el cielo se ve mejor porque hay menos luz, el día está precioso, no hay nubes, no hay nubes, el sol está radiante, así que bueno, vayamos a buscarla a Mariano. Dale, vamos. Mariano. ¿Cómo andan? Qué sorpresa. Qué bueno. ¿Cómo andan bien? Qué linda excursión vamos a hacer. ¿Saben lo que vamos a hacer? No muy bien, no muy bien. Bueno, tenemos un día hermoso de primavera, así que el cielo está bárbaro. ¿Qué les parece si nos vamos a dar una escapadita, nos vamos fuera de la ciudad? Sí. Y vamos a ver un cielo de verdad, a ver algunas sorpresas que nos tiene de pararte. ¡Por fin! Una noche de primavera. Y aparte, acá tenemos un amiguito que nos va a ayudar a... Un telescopio. Buenísimo. Después se lo mostramos. Así que bueno. Bueno, Mariano, está buenísimo el telescopio, pero hoy vinimos también a ver todo lo que se puede disfrutar del cielo a simple vista, ¿no? Exactamente, justamente. Más allá de lo bueno que puede estar mirando por un telescopio, que por ahí después lo podemos hacer igual, la idea es ahora, bueno, reconocer a simple vista los astros, ¿no? Particularmente lo que vamos a hacer ahora es identificar planetas. Vamos a necesitar que el cielo oscurezca un poquito más. Estamos ya entrando en el crepúsculo, que es el periodo posterior a la puesta del sol, donde ya de a poquito va entrando la noche. Y vamos a mirar este arco de planetas, ¿no? Que los vamos a encontrar más o menos volcados hacia lo que sería casi el ceniz, hacia el oeste. ¿Son Venus? Son Venus, vamos a ver en orden de abajo para arriba, Venus primero, Júpiter un poquito más arriba, después vamos a ver a Saturno y finalmente Marte. Bueno, acá estamos, se hizo la noche. Acá estamos y qué rápido nos damos cuenta de algo que vos nos comentaste alguna vez en el programa, que es lo de la polución lumínica. Es muy impresionante cómo se nota, ¿no? Te alejás 50 kilómetros, 100 kilómetros y ya tenés un cielo tan repleto de estrellas, ¿no? Donde se puede ver todo mucho mejor. Y justamente el efecto de la contaminación lumínica, ¿no? Que en la ciudad nos quita la posibilidad de ver tan bien el cielo. Ese que brilla ahí mucho es Venus. A ver, vamos a usar el láser para no equivocarnos. Ese punto que estamos viendo allí. Impresionante es el láser. No, Venus también, pero el láser... El láser ayuda, es como una especie de puntero celestial. Claro, ese es Venus que mucha gente le llama el lucero, ¿no? Que lo estamos viendo en esta época de primavera al anochecer. Es un astro súper brillante después del sol y de la luna. Es el tercer astro más brillante del cielo y bueno, realmente se hace notar. Incluso si uno supiera dónde está de día, lo podés ubicar en el cielo diurno, ¿no? Sí, ni bien bajo el sol también lo empezamos a ver enseguida. Claro, apenas se pone ese cielo crepúsculo medio azulado y salta a la vista. Y bueno, ya que estamos con Venus, vamos a subir un poquito. Esa es la posición de Venus. Vamos a movernos más o menos unos 10 grados para arriba. El segundo en orden, desde abajo, es Júpiter, ¿no? Un planeta del cual hemos hablado varias veces, incluso de sus lunas. Y se pueden ver con binoculares. Bueno, después vamos a mirar con el telescopio, ¿no? Por ahí podemos tomar alguna imagen de cómo se ve Júpiter y sus satélites. Y bueno, como ven, es un astro muy, muy brillante también. Qué loco cómo el conocimiento te permite observar con, no sé, con un estado afectivo diferente. Porque siento como, wow, si de repente estoy surfeando, bueno, como una remera. Aparte que estoy surfeando el plano de la... Es tan accesible. Vos fíjate que tanto Venus como Júpiter los estamos viendo con absoluta facilidad, ¿no? Y el tercer planeta que vamos a ver ahora quizás es un poquito más pálido. Lo vamos a ver bastante más arriba. A unos 60 grados sobre el horizonte, más o menos. Ah. No sé si llegan a ver un puntito, un colorcito. ¿Ven un colorcito? Ah, sí. Es bastante menos brillante, ¿no? Menos brillante y más amarillito. Ese es el color típico de Saturno. Así que tenemos Venus, tenemos Júpiter, tenemos Saturno. Y más arriba... No sé si ves acá un punto. Y ese tiene que ser Marte. No, ves un color medio anaranjado intenso. Bueno, bien acá arriba, al comenzar la noche en esta época del año, estamos viendo Marte que estuvo muy cerquita de la Tierra en el mes de julio, sobre todo. Te puse una pregunta antes que me quedo picando. Marte es medio rojizo por el hierro, ¿no? Porque hay un elemento... Claro, Marte tiene óxido de hierro en su superficie, que es lo más característico, no es lo único que tiene. Pero ese polvo que uno ve de las fotos de las naves espaciales, ¿no? Claro. Es un óxido de hierro que cubre buena parte de la superficie, que es una especie de color ladrillo. Porque siempre hablamos Marte, el planeta rojo... Claro, como las cosas que se oxidan en la Tierra, ¿no? Que son medio rojizas. Exactamente. Es el color ladrillo. O tipo la Tierra de Misiones, la Tierra misionera. Claro, claro. Ese es el color de la Tierra marciana. Es una mezcla de marrón, naranja, no es rojo. Uno dice planeta rojo, pero no es rojo. Claro, claro. Está más cerca del naranja. Digamos que no hace falta tener el telescopio para disfrutar. Sí, ya, esto es increíble. No, no, de hecho, fíjate que esta es una experiencia necesaria, ¿no? Porque si uno no conoce todo esto, no tiene mucho sentido acudir al telescopio. Porque tenés que primero ubicarte, tener tu contexto y después sí te acercás. Vamos a empezar con el primer planeta, que es el que está más abajo. Ya lo tenemos apuntando al lucero, así que bueno. Bien, vamos. Todo tuyo. A ver, ¿qué descubrís en el ocular? ¡Eh! Ah, pero es como una lunita, está como... Viste que no se ve redondo. Déjame ver. No se ve redondo porque justamente Venus en esta... ¡Ah, qué zarpado! Es como una bananita, como un arco. Claro, parece la luna. Claro, exactamente. Porque el sol le da de costado. Claro, la mayor parte de Venus en este momento está, la parte más iluminada, está mirando al sol. Nosotros estamos lo viendo de refilón y bastante grande porque está bastante cerca de la Tierra, ¿no? Así que lo tenemos muy bien ubicado y también, bueno, se lo nota bien brillante en el cielo, ¿no? Y Venus está más de este lado del sol, mientras que Júpiter, el próximo planeta que vamos a ver ahora, está del otro lado. Para ver Júpiter, bueno, vamos a tener que moverlo un poco. ¿Y hay que usar el buscador? Exactamente. Entonces lo que vamos a hacer es poner el ojo en el buscador. Vamos a tener que levantar bastante, así que vamos a moverlo para arriba. Vamos a mover bastante para arriba. Bueno, ahí lo tenemos. A ver. A ver qué encontramos ahí. A ver. ¡Wow! Ah, y además se ven como unos puntitos al lado. ¿Esas son las lunas de Júpiter? Claro. No sé si ves tres o cuatro. A veces se ven tres, a veces cuatro, a veces dos. Ahora veo tres. Claro, bueno. Sí, posiblemente, bueno, cuando vemos tres es porque hay una que está... Que está atrás. O delante o detrás del planeta. En el caso de Saturno, bueno, lo que estamos viendo es algo que tarda casi un poco más de una hora en llegar a la luz. Ah, mira, mira, mira. Claro. Se ve real. Iluminado por el sol. No, por los olillos. Es espectacular. Parece el juguete. Parece el juguete. Más o menos ahora lo estamos viendo con 150 aumentos, algo así. Y hay unas peque... Más difíciles de ver, pero hay unas pequeñas lunitas. No sé si llegan a ver. Por ahí hay una o dos. La más grande se llama Titán. No son tan brillantes como las de Júpiter, nada que ver. Pero normalmente podemos ver tres o cuatro lunas de Saturno. A ver, Marte. Tenemos que subir más. Todavía está en Capricornio, Marte. Más o menos un poquito más atrás. Marte, como Saturno, me encanta porque se ve increíble. Pero Marte me emociona sentir que quizás algún día la humanidad va a pisar Marte pronto. Bueno, que ya hubo. De los planetas que estuvimos viendo, estos cuatro planetas, Mariano, aparte de Marte, ¿el hombre puso una nave en alguno de los demás? ¿Aterrizó en alguno de los demás? En Marte muchas, en Mercurio... No, no, en Venus únicamente. Sí, en Venus hubo naves soviéticas, las Venera. Fíjate que vas a ver... Ya Marte no está tan cerca de la Tierra como en invierno. Lo que vas a notar es que está un poquito como en fase. Sí. Como no está bien redondito. Y la sombrecita. Claro, está... Y fíjate en un borde, sí, se ve como un bordecito blanco brillante. Sí. Eso es el casquete polar sur. De hielo. ¡No! Ese es el casquete polar. A ver, ¿el hielo marciano se ve? No te puedo creer. La verdad que el telescopio es como la frutilla del postre, pero ya ver el cielo así y saber qué es lo que uno está viendo es maravilloso y cualquiera lo puede hacer. Sí. Cualquiera lo puede hacer y bueno, es una invitación, ¿no? La que estamos haciendo a que la gente se introduje en la astronomía primero a simple vista, ¿no? Que en realidad la astronomía empezó así hace varios miles de años con los ojos, en la astucia, la inteligencia y la constancia en la observación para encontrar, por ejemplo, esos puntos que vagaban entre las estrellas, que se les pone el nombre errante, vagabundo, planeta, de ahí vienen. Que es algo empírico, ¿no? Que podemos hacer nosotros en 2018 o hace 4.000 años. Sí, y lo bueno también es que tenemos a gente como vos que nos explica también cómo mirar mejor, porque todo ese conocimiento acumulado nos llega a través de algunos expertos, así que... Y eso no le quita la belleza. Doy fe. No, 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 justamente esto es tan lindo, es tan divertido y es tan fácil en buena medida que con un poquito de salir a tu terraza, a tu balcón, a tu parque, a tu plaza, lo que tengas, tenés buena medida todo servido en bandeja. Espectacular. No, fascinante. Bueno, y nos quedó la luna, pero eso me parece que lo podemos dejar para la próxima. Lo dejamos para otra vez porque la luna siempre está... Es todo un capítulo aparte. Claro que sí. Y llegamos al final del programa, si esto fuera una montaña estaríamos llegando a la cumbre y la verdad que con un muy, muy, muy buen final. Vamos a cerrar bien arriba con alguien que tiene muchos suscriptores en YouTube. Sí, sí, estamos hablando del edutuber, el youtuber en educación, Damián Pedraza. Él es el traductor de ingeniería, ese es el nombre que tiene él en las redes y hace un trabajo fantástico. Tuve la oportunidad de conversar con él sobre su trabajo de divulgación y de educación a través de las redes. Un chico joven, pero que hace algo que creo que todos deberíamos conocer. Bueno, a mí me encanta porque dicen que la matemática es difícil, que la matemática a nadie le gusta. Tiene más de 700.000 suscriptores en YouTube, o sea que la matemática garpa y garpa mucho. Si garpa mucho, vayamos al informe porque estuvo espectacular. Nos vinimos con el Club del Nerd a la Universidad Nacional de La Plata. Vinimos a visitar a un edutuber, se llama el traductor de ingeniería. ¿Qué será eso? Bueno, ya se van a enterar, acompáñenme. Damián, ¿qué es el traductor de ingeniería? Es un canal de YouTube, básicamente, donde lo que trato de hacer yo, el que aparece en los videos, es tratar de explicar cosas de matemática y algunos temas de ingeniería de una forma distinta, tratando de hacer pensar, tratando de reflexionar sobre las cosas, mucho más que solo hacer ejercicios. Yo trato de cuestionar cada una de las cosas que enseño. Dos perros más uno es igual a 315 perros. Tres, cuatro, cinco pedacitos. Esa es la cantidad de chocolate que tengo. Un X variable que se mueve desde acá hasta más infinito. Más Y por el seno de esa porquería. ¿Cuándo y cómo se te ocurrió crear el traductor de ingeniería? Cuando me di cuenta que tenía algo para dar, algo que tenía yo y que tenía para dar, que era ejercer la docencia con la gente, con los alumnos. Y cuando descubrí que se podía hacer con YouTube, con ese potencial que tiene YouTube, que uno sube algo y llega a cualquier parte del mundo instantáneamente, cuando me di cuenta de esas dos cosas dije, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y hoy en día, no lo vas a decir vos, pero me imagino que empezaste muy modestamente. ¿Cuándo realmente sentiste que esto se transformaba en algo serio? Mirá, en fines de noviembre del año pasado, si no me equivoco, el 21 de noviembre del año pasado, subí el video de Derivadas, que fue un video que grabé acá en la facultad, y de repente empezó a crecer muchísimo. Yo estaba acostumbrado a que un video crezca a mil visualizaciones por semana, y este llegó a 100.000 en una semana. Y 100.000 en una semana, un video de 45 minutos sobre Derivadas, que es un tópico que está en cualquier carrera, en el primer año, en cualquier carrera de ingeniería o de ciencias exactas, pero no es un tópico, digamos, que va a ver cualquier persona de la población general. O sea, fue doblemente sorprendente en ese sentido. Sí, porque lo veían estudiantes, básicamente. O sea, ese video algo tenía que la gente decía, ¡guau! ¡guau! Te escribían cosas como, ¡guau! Nunca pensé que iba a entender Derivadas de esta forma. Y vos decías, ¡acá está pasando algo! Y fue ahí cuando me di cuenta que ese formato podría enamorar a los estudiantes. Yo trato de preguntarte, ¿y qué es la Derivada? Vamos a entenderla de verdad. Eso es lo que yo trato de hacer y eso es lo que trato de demostrar. Y el alumno dice, ¡guau! Hay otra forma de aprender. Como que, y es hacer filosofía, simplemente es preguntar, ¿por qué yo hago eso? Y hoy en día te ven estudiantes de todo el país. Y calculo que sentís una responsabilidad mayor respecto a eso también. ¿Eso te motiva a seguir haciendo y haciendo lo que haces mejor? Mirá, te lo digo, te lo resumo con una sola frase. Estar en un aula con 30 estudiantes y que te estén escuchando es una gran responsabilidad. Claro. Y de repente darte cuenta que tenés un aula con 200.000 estudiantes que están ahí escuchándote y esperándote a ver qué vas a decir, te agarra una responsabilidad muy grande. Entonces, eso es lo que descubrí últimamente, como que esto no es cualquier cosa. No puedo subir cualquier cosa, no puedo contar cualquier cosa sin pensarlo. Sino que hay que ser cuidadoso con lo que uno enseña porque, como te digo, es un aula gigante. ¿Cómo ves el futuro de la educación en general, dado que vos fuiste profesor presencial a la vieja usanza y ahora sos un profesor de los más modernos, se quiere utilizando las nuevas tecnologías? ¿Hacia dónde pensás que evoluciona la educación en ese sentido? Si miramos a la educación en un contexto general y no solo dentro del aula, este nuevo material que aparece en YouTube no es ajeno a lo que pasa dentro del aula. Está todo relacionado. Porque el estudiante llega a su casa y sigue aprendiendo con YouTube. Y eso no lo podemos frenar. Nadie lo pidió y llegó. Hay que aprovecharlo o al menos crear contenido de calidad confiable. Eso lo cago yo. Tomo todos los pedacitos del segundo chocolate y todos los pedacitos del primer chocolate. ¿Cuánto de chocolate tengo? ¿Lo puedo expresar como coseno de alfa más beta más i seno de alfa más beta? Una función que yo la puedo llamar exponencial, que es de base A, la elevo así. ¿Y cómo elegís el contenido? Influye en muchos factores. Sí. Principalmente trato de explicar cosas que los estudiantes necesiten saber. O sea, temas que estén dentro de los programas de la facultad y de la escuela. No me trato de escapar mucho de ahí. Siempre ciencias exactas, ¿no? Hasta ahora por lo menos. Por ahora sí. Siento que hay muchos mitos en torno a la matemática que quiero desmitificar. Quiero destruir. Eso de que la matemática es difícil. No, no. Matemática es para genios nada más. Sí. Hay gente que nació para la matemática, yo no. Mentira, es mentira. Yo en la escuela fui alumno regular. En serio. Alumno regular, regular, regular. No fui brillante. Y me metí en ingeniería. Y fui estudiando de a poquito, aprendiendo de a poquito. Y se va construyendo y uno termina aprendiendo. No se trata de ser mente brillante. Se trata de tener voluntad y meterle para adelante. Hablemos un poco de tu trayectoria, que es muy interesante. Porque hoy en día sos muy conocido en YouTube. Pero te viniste a los 18 años de Lobos solo a estudiar a La Plata, a vivir con otros estudiantes. ¿Cómo fue eso? Desde la escuela me di cuenta que la educación, o me inculcaron en mi casa, mi madre toda la vida, que la educación es fundamental, fundamental para poder uno desarrollarse y tener mirada a futuro. ¿Estudiaste siempre en la escuela pública? Siempre en la escuela pública, siempre en la universidad pública. Y defiendo eso fuertemente porque sin la universidad pública, sin la facultad de ingeniería, que es el lugar donde estamos ahora, en los jardines, sin esto yo no hubiera podido mirar al mundo con los ojos de un científico. Claro. Y mirar al mundo con los ojos de un científico no es poca cosa. Buenísimo, Damián. Conmovedor. La verdad que felicitaciones. Y vamos a estar desde la Liga de Ciencia siguiendo tu trabajo porque está buenísimo lo que haces. Es hasta inspirador, creo yo, para un montón de otros chicos que están empezando ahora sus carreras y están pensando en futuros posibles. Bueno, acá hay una trayectoria un poco fuera de lo convencional, pero que ayuda a muchísima gente. Así que, bueno, felicitaciones. Está genial. Muchísimas gracias a ustedes y a seguir la Liga de la Ciencia también. Genial, Damián. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos desde acá, la Universidad Nacional de La Plata. Y nos vemos la semana que viene con más la Liga de la Ciencia por la Televisión Pública Argentina. Chau. La Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia es alfa, es beta. La Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia.